¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vamos a hablar de los Lakers, de la gente que yo la puedo decir, que los Lakers son un equipo que sí terminó jugando bien el año pasado. Le falta a Van Der Beek, a Ale Van Der Beek está lesionado. Y yo creo que es la Christian Roos, debe ser una Friends también. O sea, son jugadores que van a ayudar. Esto no le va a costar a todos los jugadores, ¿entendés? Pero yo no veo cómo de momento usted gana, es un equipo inteligente en la NRA. La posibilidad de ganar un campeonato, es un punto de vista en la NRA. Hoy vale, hoy nadie en el mundo. La NRA compense, antes de que el equipo de los Lakers, que es un equipo contento, era campeonato. Y el Lakers, el Lakers, el CISEN, se quiere emplear en defensa. La NRA es un punto de vista de un lado, el Lakers, el Lakers, el Lakers, el Lakers, el Lakers, el Lakers. La NRA. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.